Está muy claro que el nuevo álbum de Peso Pluma, titulado Exodo, está envuelto de distintas polémicas y misterios. Iniciando por la controversia de la notoria soberbia de Peso Pluma, por sus comentarios en distintas entrevistas, haciéndose llamar el superhéroe que salvó la música del regional mexicano. ¿Cómo nace esto Pluma? Es este tipo de superhéroe, dentro de la música, dentro de la industria del regional mexicano, que llegó a cambiar las cosas, que llegó a salvar el género. Pero lo más importante y que tocaremos detalle a detalle, será lo que ocultan algunas de las canciones de este álbum, ya que en estas podemos encontrar desde indirectas al presidente López Obrador, donde Hassan lo tacha de corrupto. Hasta canciones donde el mismo Peso Pluma nos confiesa que no le quedó de otra más que trabajar para el diablo. ¿Quieres saber esto y mucho más? Quédate hasta el final del video y abróchate el cinturón que vamos a comenzar. En este video iremos escalando paso a paso los secretos y curiosidades de distintas canciones del álbum Éxodo, desde lo más tranquilo hasta lo más oscuro. Y comenzaremos por lo básico, comentando que a diferencia del marketing que se manejó en su anterior álbum, Génesis, en esta ocasión Peso Pluma implementó fuertes estrategias para promocionar Éxodo, al punto de hacer colaboraciones con influencers para poder llamar la atención de las masas. Uno de ellos es Kenya Oz, con quien sacó una canción titulada Tommy y Pamela, haciendo referencia al músico Tommy Lee y la actriz Pamela Anderson, quienes en los noventas protagonizaron distintas polémicas por su tan controversial relación sentimental. Además de esto, en esta misma canción también nos percatamos de las claras referencias a Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. Las estrategias de marketing no acaban ahí. Para promocionar Éxodo, también muchos notamos que Peso Pluma hizo demasiado ruido por su nuevo corte de cabello. Pero lo que más llamó mi atención fueron las entrevistas que Peso dio a creadores de contenido, quienes se mostraban bastante agradecidos, a pesar de que algunos en la plática fueron ignorados. Y claro, no faltaron los comentarios negativos de distintos usuarios, quienes los juzgaron y los llamaron barberos. Todos los géneros, incluso hasta a los que también tú no te animarías a yo haría música de ese género, también se pueden gozar, ¿no? A todos le encuentras una joyita que valga la pena escuchar. La música más rara que he escuchado es la frica. Pusieron sobre la mesa un como que posible nuevo sueño para un verano de músicos, güey, que tal vez su máximo sueño es volverse el número uno de México, pero pues llegaron a decir, no, pues se puede el número uno mundial, güey. Y de verdad, muchas gracias por la invitación. Es muy importante esta entrevista y más adelante te diré por qué. Por el momento, te comentaré que en esta plática, además de que Peso mencionó que en sus inicios ganaba 1.500 pesos mexicanos por presentación, también comentó que en su anterior álbum, Génesis, su estrategia fue que lo relacionaran con Spider-Man, ya que así pudo hacer una buena conexión con el público, en específico los menores de edad. Es por esto que el mismo Hassan comentó que él se considera el superhéroe que llegó a salvar el regional mexicano. Fíjate que lo del Spider-Man, güey, como que lo fui adoptando, güey, también los niños, güey, les encantó, pues me entiendo, y era como un tema de engagement que yo hice más estratégico. ¿Cómo nace esto, Pluma? Es este tipo de superhéroe, ¿no? Dentro de la música, dentro de la industria del regional mexicano, que llegó a cambiar las cosas, ¿no? Que llegó a salvar el género, que no importa tanto las edades en el proyecto de Peso Pluma, por eso los niños lo abrazan tanto. Regresando al tema de las canciones del álbum Exodo, vamos a platicar sobre la Durango, corrido el cual es importante en la carrera de Peso Pluma, ya que es oficialmente la reconciliación con Eslabón Armado, debido a que tiempo atrás habían sido protagonistas de una pelea debido a que Peso Pluma se había llevado todo el crédito por la canción Ella Baila Sola. Además de esto, la Durango generó un gran debate entre los fanáticos de Peso, y es que en esta canción nos podemos percatar de las supuestas indirectas a J.O.P. y Fuerza Rígida, por haber copiado en distintas ocasiones la fórmula de Peso Pluma. ¿No te parece eso curioso? Ahora es momento de ponernos serios. En Exodo existen canciones que en particular llamaron nuestra atención, debido al oscuro significado que ocultan, entre ellos 1414 y Hollywood, ya que en ambos corridos Peso Pluma confiesa que no le quedó de otra más que trabajar para las élites y firmar un pacto con el diablo. La industria de la música está controlada por personas puestas ahí con un propósito. Escalan en la pirámide para cumplir una misión, la de influenciar a la gente y obtener una masa de zombis manipulados, pues así somos más rentables. Pero las cosas dentro de este negocio no son tan sencillas. Aquí no puedes arrepentirte de un día para otro sin sacrificar tu fama, tu dinero y muchas veces hasta tu propia vida. Y creo que con Exodo les va a tocar vivir la otra parte de la moneda. ¿El Spider-Man negro? ¿Vas a bailar como Peter Parker? No necesariamente un Spider-Man negro, pero es un proyecto que trabajamos para que la gente se diera cuenta que hay muchas cosas crudas en esta industria y que no se ven y que no se cuentan y que no se dice. Hoy en día ya no es un secreto lo que las grandes élites esconden. Y es que para que muchos alcancen el éxito que hoy en día gozan, tienen que acatar las reglas de estas organizaciones. Es por eso que a Peso Pluma no le quedó de otra más que obedecer. Y de cierta manera, Peso trata de demostrar su arrepentimiento en la misma letra de la canción 1414. Ya que el título de este corrido es un versículo de la Biblia. Y cito, Éxodo 1414. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Asimismo, si ponemos atención en el video musical, podemos observar una Biblia y un Rosario. Para muchos esto ya no es novedad. Ya que no es la primera vez que estos pactos con la élite y el diablo son mencionados en los corridos. En este canal hemos platicado de cómo en canciones como El Voz de Natanael Cano y Gavito Ballesteros. Nos muestran cómo estos cantantes firman un pacto con el diablo. Y eso no es todo, ya que esto mismo lo podemos notar en la canción de Sin Yolanda de Peso Pluma y Gavito Ballesteros. Si ponemos atención, en una parte de este video podemos apreciar cómo venden su alma y Peso Pluma es representado como una marioneta. Debido a que está amarrado por hilos rojos. Por si no fuera suficiente, pasaremos de los pactos con el diablo a la tiradera que Peso Pluma le hizo al presidente de México. Ya que en su canción titulada Hollywood hay una parte donde menciona, mira al presidente, otro más para la lista de corruptos. Poder absoluto. Con esto nos confirman lo corruptos y coludidos que están estos mandatarios con las organizaciones que lideran la delincuencia en México. Y esta confesión era de esperarse. Ya que en el punto tan alto en el que se encuentra Peso Pluma, él sabe toda la verdad que hay detrás de estos gobernantes. La música de ciertos corridos ahí, que es muy famoso un artista y que todo lo pintan color de rosa y eso es falacia, eso es fantasía. Sin duda alguna, el álbum Éxodo nos vino a sorprender a todos con las confesiones que tiene. Y es que sinceramente, mucho de lo mencionado ya lo sabíamos. Pero Peso Pluma puso de su parte para que las personas que aún confían ciegamente en la industria musical y nuestros gobernantes, por fin abran los ojos. Pero la pregunta es, ¿esto a qué costo lo hizo? ¿Será que las élites en un futuro lo quieran silenciar? Es por eso que te pido que de manera respetuosa me digas aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinas acerca de todo lo que te acabo de comentar. Te estaré leyendo. Pero bueno amigos, eso fue todo de mi parte. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Yo soy tu amigo DJ Rolis y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte al canal, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita.